Hola, buenas tardes amigos del Botiquín, bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy estamos con la psicóloga Carmen Ramírez, ella es especialista en autismo. Vamos a hablar sobre señales de que tu hijo tiene autismo en el marco mundial del Día del Autismo, que es hoy, de la concientización. Hoy se están dando muchas pláticas sobre el tema en diversos lugares y aquí no va a ser la excepción, ¿verdad? Buenas tardes, mucho gusto por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y yo creo que estos espacios vienen muy bien para dar información de lo que es el autismo, siempre alrededor del término autismo hay muchos mitos, entonces creo que estos espacios favorecen muchísimo. Pues hoy vamos a tratar de tumbar algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues primero quería ver si nos podías dar como, pues, a grandes rasgos una definición de qué es el autismo. Claro, mira, a veces no hay una definición como tal que ocurre, se describe a partir de sus características, pero estamos hablando que es una alteración del desarrollo neurológico en donde la persona con autismo tiene dificultades en las cuestiones de la interacción social, esta parte de patrones repetitivos, tiene dificultades en el tema de la interacción social y a nivel también sensorial, ¿no? Estos intereses que pueden ser muy restringidos, muy limitados, son muy estructurados y sistemáticos. Cuando se modifica algo del entorno, genera ellos un nivel de ansiedad porque buscan siempre esta uniformidad. Entonces, cuando ocurre un evento sin previa anticipación, genera también este nivel de estrés en ellos porque su pensamiento es muy inflexible, muy rígido. Ok. Bueno, y ahora, pues, al tema que nos toca hoy, ¿no? ¿Cuáles podrían ser como las principales señales que empiezan a aparecer que podrían estarnos indicando, pues, a lo mejor una alerta, no? Claro. Hoy, al año y medio, ya se puede hacer una detección de manera oportuna, ¿no? ¿Qué hacemos en esta parte? Pues, esto que las familias puedan identificar dificultades para la interacción. De repente, a lo mejor, la persona se aísla, se le dificulta esta interacción. Cuando son bebés, esta cuestión de la retroalimentación que pueda tener, a veces, en el contacto visual, ¿no? ¿Qué ocurre cuando son bebés? Pues, siempre hacemos estos gestos, estas cuestiones que buscamos con el bebé y no hay esta parte de retroalimentación, es decir... O sea, desde que es un bebecito ya puedes empezar a ver... Al año y medio, algunas manifestaciones, exactamente, que no hay esta... Si yo establezco contacto visual contigo, pues, existe una retroalimentación. Si hago, a lo mejor, alguna seña, algún gesto que tiene que ver con la comunicación no verbal, tú también me respondes a esa parte, entonces, esas son algunas de las dificultades. Pero, digamos, yo le hago caras y hay niños que se ríen, ¿no? Exactamente. A eso se llama esta retroalimentación. Muy bien, lo que acabas de decir es muy cierto y no hay esta parte de retroalimentación. No hay gestos, no hay esta cuestión a nivel de expresión, cambios en esta expresión que pueda existir. Dificultades en la parte también en el área de comunicación. Igual hay personas con autismo que no presentan lenguaje, por ejemplo. Estas cuestiones de señalar, ¿no? Que hacen los bebecitos, señalan. Podemos establecer esta cuestión de contacto visual que pareciera que no se da en una persona con autismo. Estas dificultades a nivel sensorial, por ejemplo, que pueda tener de repente cubrirse los oídos, ¿no? En estas cuestiones, algunas cuestiones del entorno, ¿no? El bullicio, las personas, que pueden ser igual algunos indicadores por ahí que nos están marcando que posiblemente esté dentro de lo que es el autismo. Y conforme van creciendo, ¿se van haciendo como más palpables? Sí, mucho más evidentes. De hecho, la parte del diagnóstico en esta cuestión, te hago referencia, puede ser el año y medio a los tres años de edad, en donde por allí ya hay algunos indicadores. En algunos momentos, cuando las familias incorporan a sus hijos a estancias infantiles, y ahí van detectando de repente que la persona o el niño se aísla, no hay esta interacción con los demás. Entonces, pueden ser en algunos indicadores. Inclusive también algunos que se incorporan a las escuelas, tú puedes detectar que de repente en la hora del recreo, a lo mejor él se aísla, se aparta, mientras los demás niños están jugando, están intercambiando información y la persona con autismo se aísla en ese momento, ¿no? Ok, bueno, nos está preguntando Lucía Saúl, ¿qué pueden hacer los papás para ayudar a sus hijos? Bueno, algo importante es la detección. Una detección oportuna abre un panorama muy diferente, tanto para la persona como a la familia. ¿Dónde recurrir? También es a veces lo que preguntan los padres de familia. Pueden recurrir igual a algunos paidosiquiatras, igual a especialistas, psicólogos, ¿no? Hoy también ya hay algunas instituciones que pueden igual remitirse, en donde pueden haber una detección de manera oportuna. Digamos, ahorita más o menos, ¿a qué edad se está llegando en promedio? Al año y medio, digo, el año y medio, tres años de edad, ya se puede hacer una detección. Y te vuelvo a reiterar, una detección oportuna, abre un panorama. ¿Es común que se detecte de manera oportuna? Sí, claro. ¿O generalmente llegan, digamos, ya tres, cuatro años? Igual llegan en ese intervalo. Fíjate que hoy nos han llegado igual de manera muy oportuna. Yo tengo mucho tiempo trabajando en DOMUS, y antes nos llegaban chicos de mayor edad. Hoy, al año y medio, ya empiezan a detectar igual por ahí algunos signos. Y entonces, esta detección oportuna, de verdad, abre un panorama muy diferente, tanto para la persona como para la familia. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar, o sea, de un niño que solo tiene como timidez o algún otro problema que esté generando ese aislamiento, Claro, estos patrones atípicos que pueda presentar ciertos movimientos, estos intereses que pueden ser muy restringidos, estas cuestiones de rigidez en este nivel de pensamiento que te comento, que cuando haya alguna modificación en el entorno, genera cierto nivel de estrés, ansiedad, porque buscan esta uniformidad, estas cuestiones que la interacción con el otro no se da, no existe esta cuestión recíproca. Básicamente, tiene que cubrir dos específicamente, las dificultades de interacción, estos patrones atípicos que puede presentar la persona. También nos preguntaban en redes, a dónde, bueno, más o menos ya habías explicado, pero a dónde puedes llevarlo si empiezas a ver las primeras señales. Primero, a lo mejor, no sé, un médico o un psicólogo. Claro, un psicólogo, un paido psiquiatra, también, neurólogos. ¿Qué es un paido psiquiatra? Igual es este médico que atiende a niños, que es psiquiatra, pero atiende específicamente a niños, por eso es paido de niños. Entonces puede recurrir a un neurólogo también, y bueno, también hay instituciones que pueden apoyar para hacer esta detección de manera oportuna. Ok. También nos pregunta Andrea Castro si el autismo es una enfermedad, si tiene cura. No, no es una enfermedad, no hay cura, el pronóstico, una detección oportuna, abre un panorama diferente, pero no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una alteración del desarrollo a nivel neurológico, entonces no es una enfermedad. Bueno, y en este caso, por ejemplo, también, ¿qué pasa con los papás? O sea, ¿cómo pueden afrontar este diagnóstico? ¿También requieren tratamiento psicológico? Exactamente, igual la familia tiene que también estar en este proceso, porque si no es fácil que tengan un diagnóstico en donde a lo mejor tú ya tenías como padre de familia un proyecto para tu hijo, algo, una meta, un objetivo en específico, y que en ese momento te den el diagnóstico que tu hijo tiene autismo, pues no es fácil también para la familia, entonces sí tienen que también ellos recibir este apoyo que se requiere para precisamente irse involucrando en el trabajo también con su hijo, ¿no? Esta dinámica que se establezca con él es importante también, pues la participación de la familia. ¿Qué requiere la familia? Capacitación, información, asesoría y acompañamiento. Bueno, por ejemplo, en este sentido de la familia que mencionas, ¿cómo se le explica, por ejemplo, a lo mejor si tiene hermanos pequeños o de la misma edad? Pues, ¿cómo va a ser la relación con ellos? Claro, por supuesto. Mira, te puedo dar ejemplos de, en Domus llevamos también un taller para hermanos. De hecho, yo coordino ese taller para hermanos, vienen hermanos pequeños, adolescentes, en donde tenemos talleres sabatinos y ahí a los niños, pues les vamos explicando qué ocurre con su hermano. Muchos, algunos, es por qué no juega conmigo o por qué tiene otros intereses. Entonces, vamos explicándoles a partir de actividades lúdicas, con juegos, con dinámicas, qué ocurre. Es un espacio también el cual favorece a los hermanos porque se dan cuenta que hay otros hermanos que están pasando también por esta misma situación. Entonces, el hecho que compartan estos escenarios y estos espacios con otros hermanos, de verdad les ayuda muchísimo. Bueno, aquí también Janice Luna, creo que nos está contando a lo mejor un poco de su experiencia. Dice, hola, yo de niña cuando estaba en el kinder no salía al recreo, no hablaba con nadie. Dice que después solo tenía una o dos amigos, ¿no? Entonces, dice que pues igual es un poco lo que comentas, ¿no? Del aislamiento. Claro. Igual es un poco difícil. Hay que checar porque no solo es la parte de la interacción. A lo mejor ella dice, bueno, pues no, a lo mejor una persona introvertida, no me gustaba el contacto con ciertas personas, que en algunas personas puede ocurrir. La otra parte, estos patrones atípicos que yo te comentaba, estos intereses muy limitados, estas cuestiones que presenta en cuanto a su pensamiento muy rígido, muy inflexible. No solo es la parte de la interacción como ella hace referencia, posiblemente a ella no le gusta que a algunos nos puede, a algunas personas puede ocurrir que no les gusta la interacción con los otros, ¿no? Oye, por ejemplo, también, este, ¿cuáles pueden ser las cosas más difíciles de que te toca afrontar cuando tienes un hijo con autismo? Yo creo que en esta parte de la familia, el saber que en un momento determinado la persona va a requerir apoyos, estos apoyos para que ciertas habilidades las pueda adquirir. Hay personas con autismo que las habilidades invierten mayor tiempo en la adquisición de las mismas. El aprendizaje ocurre, o sea, la persona con autismo puede aprender, pero a lo mejor no lo aprende en tiempo y forma, como lo haría alguna persona regular. Entonces, el hecho de que no lo adquiera, que requiere apoyos en ciertas áreas, que al final en esta parte pues siempre va en algunos chicos, va a depender de alguien, también esa es la situación que conflictúa mucho a la familia, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, no sé, yo había escuchado que a lo mejor tenían algún tipo de crisis, podían, no sé, o sea, ¿cómo es? Que puedan presentar situaciones, no forma parte de las características que en que una persona con autismo pueda presentar situaciones conductuales. ¿Y a qué se debe esta situación conductual? No forma parte de las características, tiene que ver con las dificultades en la comunicación. Si yo siempre busco que todo sea uniforme, esta parte que todos los eventos ocurran tal cual, y cuando hay alguna modificación, genera a ellos un nivel de estrés y ansiedad por esta incertidumbre, el no saber que, bueno, no va a ocurrir lo mismo que ocurrió el día anterior. Entonces, estas situaciones conductuales también tienen que ver con las dificultades de comunicación. ¿Cómo te comunico que me duele algo? ¿Cómo te comunico que estoy enfermo? ¿Cómo te comunico que algo del entorno me está rebasando? ¿Cómo te comunico que estoy cansado? ¿Ajá? Que a lo mejor la actividad que en ese momento me estás presentando no me resulta tan atractivo o motivante? O cualquiera de nosotros que a veces dices esta actividad la dejo para después y a lo mejor tomo esta actividad. Entonces, tiene que ver más con el tema también de comunicación. Que la persona con autismo pueda presentar algunas situaciones conductuales. Oye, ¿y por ejemplo, cuáles podrían ser las causas? Mira, hoy por hoy es multifactorial. En algunos se está hablando de factores de tipo genético y otros de tipo ambiental, pero hoy por hoy no se conocen aún las causas. Ok. Y tampoco, como mencionabas, existe una cura, ¿no? No. Toda esa base de tratamientos psicoterapéuticos. Una detección temprana y yo creo que el rumbo tiene que ser la educación. Esta parte de la educación y una detección oportuna, de verdad, abre un panorama muy diferente tanto para la persona como para su familia. Pero es una cosa educativa de ambos, ¿no? O sea, del niño y de la familia. Exactamente. Y lo que te hacía referencia, la familia también tiene que estar, pues, con capacitación, con información, con asesoramiento. También nos pregunta, Lucía Zadun, si hay problemas de aprendizaje, si se requiere una escuela especial. A lo mejor las habilidades que va adquiriendo no las adquiere en tiempo y forma. Estas cuestiones que comentan de aprendizaje, a lo mejor hay algunas habilidades que posiblemente no adquiera. Por ejemplo, el hecho que platicábamos ahorita en corto, que lo que yo hago es incorporar a las personas con autismo a las escuelas regulares. ¿Y qué es lo que nos ocurre? A lo mejor no lleva la currícula como el resto de sus compañeros o los aprendizajes esperados y hacemos una serie de ajustes y modificaciones. La sabiduría las puede adquirir, el aprendizaje se da, pero no lo que esperaríamos como otra persona igual puede ocurrir que los adquiera en tiempo y forma, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que se aplican con ellos? O sea, ¿cómo es que, no sé, algún tipo de terapia que se les dé? O sea, ¿cómo es? Bueno, las habilidades que vamos haciendo, estas parten de una evaluación. En Domus, por ejemplo, existe una detección primero y después una evaluación en las diferentes áreas del desarrollo para que podamos determinar ahí cuáles las habilidades que presenta la persona en las diferentes áreas y ahí establecer un programa, los programas son personalizados y estos programas ahí nos ayudan a determinar qué tipo de apoyos, cuáles son las estrategias que mejor le favorece para la adquisición de las habilidades, pero se desprenden a partir de esta evaluación y te vuelvo a rectorar, estos programas son personalizados. Aunque las personas con autismo comparten las mismas características, cada uno va a funcionar de manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, como lo que decías de que se enfocan en un cierto interés y se trata un poco de… Exactamente. Que eso es lo que manejan de repente es que las personas con autismo son muy inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, sus áreas de interés son de un tema en específico y ahí es donde la persona con autismo puede ser mucho más competitiva. Pero si yo a lo mejor involucro otro tema, allí es donde se nos dificulta también por esta parte de rigidez que pueda tener. Pero hay áreas de interés común en una persona con autismo, por eso de repente manejan, es que son genios, son inteligentes, pero esos intereses son muy restringidos. Ok. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Te agradezco mucho. No, al contrario, gracias. Y espero que les haya servido esta plática, pues que se hable más sobre este tema, ¿no? Claro. Que no se estigmatice tanto. Exactamente, sí. Justo lo que platicábamos en corto, que a veces alrededor del término hay muchos mitos. Yo creo que la información es lo que mejor favorece. Y que pues con un diagnóstico oportuno y un tratamiento, pues estos chicos pueden integrarse perfectamente al mundo, ¿no? Y a las escuelas. Así, igual a las escuelas, de acuerdo a las edades que correspondan, a lo mejor escuelas, algunas cuestiones de tipo laboral, ¿no? Que la persona esté donde le corresponde. Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima transmisión. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, al contrario, gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.